al PL 73. Esto es nuevo, porque esto es constitucional. Ese es el tema, mis hermanos, y a los parlamentarios, ¿no? ¿Qué dice? Al respecto, es menester considerar que conforme lo establece el procedimiento legislativo estipulado en el numeral 7 del artículo 163 de la Constitución Política del Estado, señala que en caso de que pasen 30 días sin que la Cámara Revisora se pronuncie sobre el proyecto de ley, el proyecto será considerado en el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Qué les queremos decir? En síntesis, mis hermanos, el proyecto 073 ya ha sido derivado a la vicepresidencia para que se trate en Asamblea Nacional. Esa es la nota que ayer estábamos leyendo y lamentablemente por ahí ustedes ya han evidenciado esas acciones muy lamentables. Lo mismo, en cuanto se refiere al PL 075, lo mismo, ¿no? Porque eso es lo que corresponde por Constitución. Ahora, ayer hemos dado a conocer algo muy importante. Estos dos proyectos de ley, señores parlamentarios, al menos aquellos que están desesperados y tienen todavía esa, vamos a decir, esa predisposición tan lamentable de llamar o de entrar a la confrontación, estos dos proyectos de ley tienen informe negativo de la comisión correspondiente, ¿no? Es una aberración constitucional, lo ratificamos nuevamente. Lo que ha hecho el Senado, y hermano Andrónico Rodríguez, lo que han hecho ustedes en el Senado ha sido simplemente una aberración jurídica, constitucionalmente hablando. Yo no entiendo cómo algunos profesionales dónde han estudiado, ¿no? Porque es improcedente, es inviable, en su aplicación, en su contenido. Ayer lo hemos demostrado, y está ahí el informe de la comisión correspondiente. Ahora, lamentamos este tema que tiene que ver con la confrontación. Esto no es bueno, el irrespeto. Estábamos dando lectura, ustedes saben bien, y lo que han hecho algunas diputadas. Lamentable, ustedes, está por demás señalando. No es el afán de victimizarse, ni quejarse. Para nada. No es nuestro estilo. Somos revolucionarios. Pero no vamos a entrar en ese juego. Han venido agresivamente, ustedes lo habían bien deseado. Imagínense solamente esa acción, viceversa, que el secretario, el segundo secretario vaya a su curul y le apague el equipo. Esa misma acción, que el segundo secretario vaya al curul de la segunda vicepresidenta y le haga esto, con su documentación. Solamente esa acción, solamente esa valoración a la población. Pero nosotros tenemos otra gran reflexión. Es mejor solucionar los problemas en la asamblea. Y no trasladen esos problemas a las calles, perjudicando a nuestra gente. Sea como sea, vamos a buscar dar solución. Invocamos, convocamos al diálogo. Exhortamos a que prime la cordura, a que recapacitemos. Ya decir que la asamblea, que no hay que, que estamos quedando mal, etcétera. No, ya estamos mal vistos. Estamos mal vistos ante la población por estas actitudes. Porque se se produce permanentemente. Y ustedes tienen las imágenes. ¿Quiénes son los que organizadamente asumen esta situación? Miren, la confrontación es tan lamentable, peor cuando se traslada a las calles, que ayer, y nuestro sentido pésame, porque ha fallecido un viceministro, viceministro de transporte, por ir a dar solución a una situación de bloqueo, de perjuicio a nuestra gente. Sí, señores, ha fallecido el servidor público con el rango de viceministro. Y quién devuelve esa vida, sabe Dios cuántos hijos, su familia, por cumplir su deber, por afanes políticos, personales. Ahí, directa e indirectamente, lamentablemente, ese guión del Chapare está surtiendo un defecto, de forma negativa, pero de forma muy negativa. Eso es muy lamentable. Si ayer hemos valorado un minuto de silencio por un gran dirigente, Mujizaca, ya ha pedido Mujizaca. Ahora también vamos a buscar un minuto de silencio, vamos a pedir por este servidor público tan importante, que ha fallecido en el cumplimiento de su deber, ¿no es cierto? Por eso no es bueno que la confrontación vaya afuera. Aquí se vamos a entender, vamos a debatir, pero asumamos el debate, como corresponde, pero con argumentos, mis hermanos, con constitución en mano, como corresponde, ¿no es cierto? Asumiendo también el reglamento, objetivamente. Diputado, entonces, ¿en qué queda ahora la sesión que entró en cuarto intermedio y que supuestamente iba a ser ensada? ¿En qué va a quedar esta sesión? Continuamos, continuamos con la sesión, ¿no es cierto? No tiene fecha ni hora. Podemos convocar doce del mediodía, una del mediodía, de repente tres, tenemos reunión de directiva en instantes, ¿no? Pero informamos a la población para que valoren dónde, cuál es la situación de estos proyectos de ley, ¿no es cierto? Que son el gran pretexto de la nueva derecha, la nueva derecha, esa derecha ahora compuesta por esta ala de vista, y ustedes lo han visto, los evistas en, ¿no es cierto? En coordinación, con acciones concretas, para producir la confrontación. Yo no me estoy inventando nada, no estamos hablando aquí en memoria. Evistas, camachistas y los de comunidad ciudadana, y mesistas, mesistas, camachistas y evistas, asumiendo la confrontación, obstaculizando el trabajo de la directiva. Reiteramos, no vamos a entrar en ese juego a aquellos que siguen buscando reproducir la confrontación, tomando la testera, vamos a buscar alternativas, claro que sí. Ahora, diputado, la diputada Diza Claros, de Comunidad Ciudadana, acaba de decir que no van a abandonar la testera, van a seguir en esta actitud, mientras no se abandone la testera, no se reeditarla a la sesión. Y es que esa actitud es lamentable. Una parlamentaria va a obstaculizar el trabajo de 130 diputados, uno, dos, tres parlamentarios, porque no están de acuerdo con alguna situación, que no son las mayorías, eso es democrático, sería bueno que le pregunte. Eso es institucional, para eso le han elegido a esta diputada, para que venga y nos apague el equipo, torpemente, abusivamente, por eso, yo simplemente le planteo una valoración, que el segundo secretario vaya a su cruel y que yo le apague el equipo. Imagínense, voy a ser linchado mediáticamente, pero no, ella puede, ella puede, puede ir a la testera, puede agredir, puede apagar el equipo, puede irrumpir, porque es lo que han hecho, no, puede agarrar la documentación, no, entonces, esa actitud, que valore al final la población, no es queja, no es lamento, simplemente, ahí, nosotros, pedimos a la población, para que ellos juzguen, al final nos liberamos al pueblo, ese es el tema. Diputado, ¿no se queda claro que también en esta sesión no se van a abordar las leyes antiprórroga de mandato? Se pueden abordar, pero en base a este informe, se pueden tratar, no hay problema, vamos a informar, eso es lo que estábamos haciendo, enviando estas notas, dando a conocer el envío de estas notas tan importantes, ahora vamos a hablar también de esos informes, vamos a hablar, pero no podemos con este pretexto truncar el desarrollo de la patria, hermanos, hermanos salteños se están esperando, ese proyecto, ayer hemos hablado. Gracias.